La Guardia Civil de Nerva traslada sus dependencias al nuevo puesto ubicado en el centro de transportes que los servicios municipales del Departamento de Obras han acondicionado para uso de los miembros de la Meremérita, procediendo a su reforma interior, construcción de un garaje y cierre perimetral de seguridad. Al acto de entrega de llaves e izados de bandera han asistido la subdelegada del Gobierno de España en Huelva, Manuela Parralo, junto al coronel jefe de la Guardia Civil en Huelva, Andrés López, y el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, acompañados por alcaldes y concejales de localidades vecinas de la cuenca minera y diferentes mandos intermedios de la Meremérita en la zona. En sus respectivas intervenciones, tanto Parralo como López y Ayala han mostrado su satisfacción con el nuevo edificio, a la vez que han subrayado el carácter transitorio hasta conseguir la construcción definitiva de una casa cuartel que se ubicaría en terrenos cedidos por el ayuntamiento de Nerva entre el antiguo instituto de bachillerato y la barriada del Peral. Muy buenos días, tardes casi ya. Su delegada del Gobierno en Huelva, querida Manuela, coronel jefe de la comandancia de Huelva, teniente coronel, mandante, capitán de la compañía de Valverde del Camino, varias civiles, todos del puesto y los que habéis estado hoy aquí, policía local, miembros de la corporación, bienvenidos todos y todas a este acto de entrega de este edificio, de estas instalaciones para puesto de la Guardia Civil de Nerva. Esta mañana hablaba con el coronel de que dos años eran lo que provisionalmente se le cedió a las anteriores instalaciones y al final han sido más de veinte, cosa que no era de recibo. Y así lo reconocí desde el primer momento cuando ya hace varios años me hice cargo de la corporación municipal como alcalde presidente y entonces estaba, recuerdo, el capitán Cordero que fue con los primeros que empecé a tomar contacto porque era lógico que la Guardia Civil de Nerva tuviera unas mejores instalaciones. Vimos varias, varias ubicaciones posibles y al final ya con el capitán actual de Valverde, Juan de Dios, pues decidimos que este sería el sitio correcto a la espera de otra promesa que también se quedó en el tiempo sin cumplir y que yo espero que se cumpla cuando sea posible, que es la construcción de un cuartel en Nerva y que para eso también la corporación municipal ha puesto a disposición de la Guardia Civil una parcela suficiente como para hacer cuartel con viviendas para las guardias civiles y que, por supuesto, sería el objetivo final de intentar que la Guardia Civil en Nerva vuelva a tener esas instalaciones que le corresponden por ser el municipio más grande de la comarca y que, por supuesto, mientras yo sea alcalde presidente, el apoyo va a ser decidido tanto a la Guardia Civil como al cuerpo de policía local dentro de las posibilidades, que ojalá fueran más, porque yo soy uno de los convencidos y creo que todos deberíamos de serlo, de que uno de los pilares fundamentales para que el Estado de Derecho, el Estado Constitucional que tengamos funciones es precisamente mantener la seguridad. Y la seguridad de un Estado se mantiene, por lo menos en el español, con la Guardia Civil. Con la Guardia Civil que hace que podamos vivir tranquilos, que seamos un país donde se pueda o se puede prosperar, gracias a que hay esa seguridad y ahí se cumple el mandato de mantener el Estado Constitucional de Derecho. Por lo tanto, yo humildemente creo que las instalaciones pues son mucho más adecuadas. Me gustaría que, bueno, pues que de verdad fuera bien recibidas por todos vosotros. Hemos hecho desde luego lo que hemos podido. Como he dicho, nos gustaría haber hecho más. Estaremos pendientes. Al final es un edificio municipal, evidentemente, de las cuestiones de mantenimiento normal. Y sobre todo seguiré, mientras Juan esté por aquí también, empujando, querido capitán, para que se cumpla el objetivo final. Creo, y ahora quiero referirme a ti, que yo no me imaginaba que me iba a encontrar con un capitán que de verdad se peleara por sus guardias y por su compañía, como lo está haciendo tu grupo. Yo había visto otros capitanes, había visto gente, todos cumplidores del deber, pero el énfasis que tú le pones, pues la verdad es que es digno de admirar. Yo ya te dije, la segunda vez que te vi, te dije que te había visto ya las mismas veces que la anterior. Y me parece que no hacía una semana que estabas tú en el puesto. Con lo cual, agradecerte esa insistencia que a veces, muchas veces, el capitán me está llamando. Pero siempre es por algo en beneficio de todos. Con lo cual, agradecerte esa predisposición que siempre tienes y que estás teniendo cada vez que nos hace falta en el municipio de Nerva. Así que, nada más, espero que el acto sea también que esté a la altura de lo que le corresponde a la Guardia Civil. Lo estamos haciendo con todo nuestro mejor entender y mejor saber. Muchas gracias a todos. ¡Viva España! ¡Viva Nerva! Hace uso de la palabra el ilustrísimo señor coronel, jefe de la comandancia de la Guardia Civil y que nos devuelva la Andrés Llobre García. Licudrísima senhora alcalde, lotrísima señora Soderera del Gobierno, corporación municipal, guardias civiles, vecinos de Nerva y amigos. Para mí es una auténtica satisfacción ser testigo del puesto en funcionamiento de estas nuevas instalaciones. Por ello, me gustaría agradecer al ilustrísimo ayuntamiento el esfuerzo empleado en cederlas a aquellos que velan por la seguridad de todos los ciudadanos, de ofrecer un lugar donde cada habitante pueda acudir y encontrar en estas paredes un refugio en el que los guardias civiles podamos prestar un servicio cercano y de mayor calidad. Si hacemos un poco de memoria, que siempre es bueno para situarnos según el concepto histeriano de espacio-tiempo, nuestra institución está estrechamente ligada a la historia de este municipio minero. Desde sus inicios, teniendo lugar el primer despliegue fundacional, programado por el duque de Omada el 13 de mayo de 1844, cuando el tercer tercio, integrado en las provincias de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva, asignó a Huelva la cuarta compañía al mando del capitán don José Tuldrá. Solo cuatro décadas más tarde, Nerva se convierte en uno de los puntos más importantes de la provincia, logrando ya en 1885 ser una entidad municipal. Tiempos donde nuestra institución, debido al aumento de población a causa de la gran demanda laboral, tuvo que realizar un importante esfuerzo para desplegarse y dar protección a los municipios de la cuenca minera, estableciendo en 1902 su base en Río Tinto, cuya primera línea estaba compuesto por Río Tinto, Nerva, Salamea y Valverde. Estábamos ligados a la historia de Nerva ya cuando Nerva nació. Veinte años después, en 1921, Nerva ya figuraba como cabecera de línea, de la que dependían los puestos de Río Tinto y la Nava. Pero incluso antes de estas fechas, la Guardia Civil ha estado acompañando a cada Nerva en su historia recién. Permitidme remontarme al 30 de noviembre de 1889, donde doña Ángela Moreno Gómez, vecina de Nerva, en el frío del duro otoño, sin cobijo alguno, daba luz a un niño en la zona conocida como Peñas del Águila. En ese instante, los guardias civiles Juan Nápoles Naranjo y Antonio Rodríguez Sánchez, haciendo gala del espíritu benemérito, a pesar de las inclemencias meteorológicas, lograron socorrer a la madre y a su bebé, llevándola a su casa entre mantas. Y dado que la mujer carecía de toda clase de recursos, los guardias civiles sacaron de su propio bolsillo dos pesetas de aquellos tiempos, para que cubriera la necesidad del bebé. Es ese el espíritu solidario de esta cuenca minera del que también se imbullen los guardias civiles. También podemos remontar al 18 de enero de 1901, donde se produjo una enorme tormenta que causó destrozos en varias casas de la población, teniendo los miembros del cuerpo que desalojar varias viviendas y proteger y realojar a más de 30 personas en la casa capitular. Este último episodio nos recuerda a las inundaciones de hace dos años, donde la Guardia Civil nuevamente actuó como lo hizo cien años atrás. Como hemos visto, esta es la Guardia Civil de antes y de ahora. En estos episodios, los guardias civiles cumplieron con creces el artículo sexto de la cartilla de la Guardia Civil en la que cita, por lo que hará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido y que a su presentación, el que se creía cercado de asesinos, sería libre de ellos. El que tenía su casa presa de las llamas, considera el incendio apagado y el que había a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo crea salvado. Las remotas correrías a pie o a caballo, velando por la seguridad de los caminos, hemos pasado a tener en la cuenca minera un servicio de policía integral, que cada día procura estar a la altura de los valores heredados, pero a la vez movido por un espíritu moderno, especializado y, sobre todo, eficiente. Nuestro último acuartelamiento, ubicado en la calle Argentina, fue cedido a la Guardia Civil durante la Segunda República, concretamente el 1 de enero de 1935, el cual era propiedad de la compañía Río Tinto Minera. Este acuartelamiento se abandonó en 2001 con el estado ruinoso que presentaba y que las lluvias torrenciales de aquel otoño no hicieron más que acentuar. Se abandonó temporalmente mientras se realizaban obras de rehabilitación. El 7 de noviembre de 2001, las dependencias se trasladaron a la calle María Cristina, a un anexo del mercado municipal. Para su plena adaptación a las necesidades policiales, el Ayuntamiento, siempre dispuesto a colaborar y a mejorar las instalaciones de nuestros guardias civiles, afrontó un acondicionamiento que supuso la cantidad de 8 millones de pesetas. Dos años después, durante el pleno municipal celebrado el 31 de julio de 2003, se excedió gratuitamente con carácter temporal y por un periodo de cinco años que se ha ido prorrogando hasta llegar a donde estamos hoy. Ya que hace 20 años más tarde de esta temporalidad, nuevamente el Ayuntamiento de Nerva nos cede unas nuevas instalaciones, pues las anteriores presentaban una serie de deficiencias de difícil solución. Todo ello con la idea de que pronto podamos construir, por fin, el acuartelamiento definitivo con las viviendas necesarias para la plantilla de esta unidad, lo que indudablemente le dará estabilidad y hará que sea más demandada. No obstante, hay que ser realista y ser consciente del coste económico que ha debido afrontar el Gobierno de la Nación en la lucha contra esta pandemia que nos azota desde hace ya más de año y medio. Gastos sanitarios y sociales de todo tipo a los afectados por dicha pandemia. Eso nos debe hacer pensar que, lógicamente, las prioridades, las necesidades han cambiado. Y algo que era inminente, igual tengamos que esperar algo más. Pero esperamos en unas instalaciones amplias y dignas, donde estamos seguros que daremos un buen servicio al ciudadano al que las administraciones públicas nos debemos. Para finalizar, hoy, en este emotivo acto, rodeado de amigos y de compañeros, quiero nuevamente haceros partícipes de mi agradecimiento al Ayuntamiento y a las autoridades presentes. Y reafirmar aquí la promesa de que seguimos dando lo mejor que tenemos, siempre dispuestos a ayudar y servir y a ser un pronóstico feliz para cuantos precisan de esta antigua, pero nunca vieja institución. Muchas gracias. Hace uso de la palabra la nochesísima señora subdelegada del Gobierno en la provincia, doña Manuela Parrado Marcos. Buenas tardes ya, querido alcalde, querido coronel, corporación municipal, miembros de la corporación municipal, capitán de la compañía de Valverde, comandante de puestos, guardias, policías locales, por supuesto, alcaldesa de Berrocal, y no sé si me dejo alguien, otra concejales, concejala... Al del Campillo. Al del Campillo. ¡Ay! No te había conocido con la mascarilla, querido alcalde del Campillo. Hoy es un placer estar aquí, es un día lúdico, es un día accesor, acompaña y este acto es un acto pequeñito, pero con mucha alma y con mucha emotividad. Bueno, yo iba a decir algunas cosas, pero entre lo que ha dicho el alcalde y la historia que nos ha contado el coronel, que ha sido muy rigurosa, bueno, pues no me voy a repetir, pero el coronel ha ido, digamos, haciendo un recorrido de cómo la Guardia Civil, de la presencia de la Guardia Civil en esta tierra. Esta tierra es una tierra especial, coronel, es una tierra de personas generosas, reivindicativas, y me estoy acordando, han hecho mención a finales del siglo XIX, principios del XX, Nerva fue el símbolo de las huelgas generales, sindicales, en la época de las compañías mineras, cuando las condiciones de trabajo eran paupérrimas y absolutamente malas para la salud, que culminó con el famoso año de los tiros, que fue recogido además en una película de Antonio Cuadri, también de aquí de Huelva, de Triguero. Y es verdad que es un pueblo reivindicativo y que ha tenido muy claro cuáles son sus orígenes y hacia dónde quiere ir. Y es un pueblo además con una sensibilidad especial, en un territorio, siempre se ha dicho que, y es verdad que Nerva es una tierra de artistas, pero de artistas de todo tipo. Es decir, aquí, yo no sé qué es lo que tiene este pueblo alcalde, pero desde Vázquez Díaz, pasando por José María Morón, Premio Nacional de Literatura, pasando por el Maestro Rojas, que, bueno, un compositor, alguno que no me apetece mencionar, ya te imaginas cuál. Pero tantas personas, es decir, perianes, de un nivel internacional tremendo, pues todo eso lo da este territorio, curiosamente, ¿no? Pero después es un pueblo generoso y yo he conocido las inundaciones del año 20, del año 2020, hace dos años, y vi cómo el pueblo entero se volcó con sus conciudadanos, sus conciudadanos. Por supuesto, ahí estaba la Guardia Civil. La Guardia Civil forma parte del territorio. Y yo creo que el honor, la lealtad, son conceptos que no solamente se cantan en vuestro himno, sino que son inherentes al cuerpo mismo de la Guardia Civil. Por eso, la calificación tan alta que tenéis, os la habéis ganado a pulso. Yo creo que la Guardia Civil se imbrica en el territorio, forma parte del territorio y de las personas que aquí habitan. Aquí el alcalde se ha dirigido expresamente al capitán como representante de todos los cuales que trabajan aquí. y es verdad que el capitán yo lo conocí cuando llegó hace tres años, menos, dos años, y es verdad que no conocía nada y ahora se conoce su ámbito de trabajo como la palma de la mano. Y eso es lo que la gente necesita, esa cercanía que le dais, esa seguridad, esa tranquilidad que le dais al ciudadano y al ciudadano. Y entonces, pues muy orgulloso y por supuesto yo quisiera agradecer al alcalde su esfuerzo. El esfuerzo es grande. El Ayuntamiento de Nerval tiene una situación, bueno, como todos los ayuntamientos, unas más, otras menos, que no son fáciles desde el punto de vista económico. Y ahí está dando el callo, porque entiende que es necesario, porque entiende que los guardias, en su labor administrativa, tienen que tener unas instalaciones dignas. Y por eso estamos hoy aquí. Muchísimas gracias, alcalde, por tu interés, que sé que te ha costado, pero a mí me gustaría ser optimista, coronel. Está claro que el gobierno, este gobierno está afrontando una serie de experiencias difíciles. Hemos tenido una pandemia cuando nunca, yo no recuerdo que haya habido una pandemia similar. Ahí estáis vosotros también. Después, ahora ya lo que nos queda es el volcán. Porque estamos en la isla de La Palma con unas erupciones que hacían 50 años que no ocurrían. Pero pese a eso, no debemos perder la perspectiva. Yo creo que estas instalaciones deben ser unas instalaciones momentáneas y que tenemos que seguir persiguiendo ese cuartel de la Guardia Civil que esta tierra necesita. Y que además el ayuntamiento ya tiene los terrenos cedidos, ya se ha hecho la cesión. Así que de nuevo, reiterar el agradecimiento a la corporación municipal, al pueblo de Nerva y a su máximo representante, al alcalde, y a los Guardia Civiles que lo voy a decir. Muchísimas gracias. Gracias por vuestro trabajo diario y muchos años para seguir trabajando como la trabajadora nos estaría haciendo. Muchísimas gracias. El puesto de la Guardia Civil en Nerva está formado por 11 efectivos, incluidos un sargento y un cabo. El edificio que ahora estrenan, de 200 metros cuadrados, consta de un control de acceso, porche, vestíbulo, distribuidor, dos oficinas, una sala de usos múltiples, aseos, cafetería y una nave de 64 metros cuadrados para vehículos. Para su nuevo uso por parte de los miembros de la Benemérita, los servicios municipales del Departamento de Obras han tenido que reformar tabiquería interior, pintado todo el local, mejorado la instalación eléctrica, fontanería y carpintería, además de cerrar con vallado todo el perímetro donde hasta ahora se ubicaba el centro de transportes en la ladera sur del cerro Cabezo Prieto junto a la A476.